Hoy es el momento prometido para ustedes, decidimos que íbamos a establecer comunicación, usted me espera un momentico, porque vamos a establecer comunicación con Jacob Forever en La Habana, Cuba, pero antes vamos a ver el video de lo que pasó el día 31, un incidente desagradable realmente en un concierto en esta ciudad. Aquí está, este es el material. ¡No, no, no, no! Bueno, como usted ve, es una presentación de Jacob, donde está cantando, hay alguien que se sube al escenario y lo golpea, y bueno, después hay una respuesta de la orquesta, de Jacob, de todos los que estaban ahí, un incidente desagradable. Pero, ¿por qué sucedió? ¿Quién fue? ¿Qué sucedió después? Bueno, vamos a intentar en este momento comunicar con Cuba, en este momento nuestros productores deben estar marcando al número, vamos a intentar hablar con Jacob para que nos comente, para que nos diga, para que nos cuente qué fue lo sucedido. Hay muchas llamadas a nuestro... ¿Estamos tratando de establecer comunicación? Ok, para que nos comente qué es lo que sucedió realmente. Digo que es un incidente desagradable, hay muchas llamadas que se hicieron al canal, hay muchos mensajes también. Dijimos, bueno, pues dentro de lo que podamos ayudar para esclarecer, pues nada, preguntarle a Jacob Forever, pues es la única opción que tenemos. Ahí está dando timbre, está dando timbre, en este momento. Creo que en breve tendremos comunicación en Cuba. Bueno, esperemos que respondan. Tengo a... ¿Aló? ¿Jaco? ¿Quién? Es Carlucho desde Miami, desde el Happy Hour. ¿Es Jaco quien me habla? ¿Quién me habla? ¿Aló? ¿Hablo con Jacob Forever? ¡Va, va, va! No, no, parece que marcaron mal, no es Jacob Forever. Deben haber llamado a Roberto González o a cualquiera. Estas comunicaciones son un éxito. Suerte que no la hacemos por ninguna de las compañías que anunciamos, que es así, no se equivocan cuando marcan. Pero bueno, si no pudimos con Jacob, hablamos con Cloro, que está con nosotros. ¿Cloro? ¿Qué? ¿Qué? No, perdón, perdón. ¿Qué le parece? Sigan intentando, por favor. ¿Qué cosa es esto, Cloro? Recuerda que yo estoy, este es el 2016. ¿Este 2016? Sí, empiezo en la política. ¿Eh? En la política. ¿Qué está en la política? En la política. Voy a hacer... ¿Está con el gorro de Analidia y con los... No, con el gorro de Analidia es un alisado que me hice. ¿Un qué? Un alisado. ¿Un alisado? Sí, un alisado es lo que me queda de pelo. Me reglé los dientes, me reglé la boca, los ojos, porque estoy ahora en campaña. Ya hablé con Aronte que me está haciendo un temita. ¿Un tema para su campaña? Un temita, mira, sí. Dale, Aronte. A ver qué tema. Gracias, gracias. Oye, no, 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 eso no era, eso era para la fiesta que vamos a hacer la semana que viene. Chicos, era el tema político. Político, Aronte, tema político. ¡Campanya, por favor! Si usted tiene un tema político, tiene que tener un discurso político. A ver, háblele a la nación. ¿Cuáles son? ¡Señores y señores! Eso es, muy bien. ¡Este año! ¿Este año? Voy a ser candidato con el 5-4. ¡El precinto! Yo voy a dirigir ese precinto y vamos a arreglar la vida de todos lados que se envuelva en ese precinto. ¿Usted dijo precinto? No, preciento. Ah, preciento. ¿Cuál es su plan de campaña? Presiento que voy a salir. Presiento. Con todos los candidatos, excluyendo aquí al que tengo a mi lado. ¡Lucho por el distrito de Ciclochia! No, no, no. No, no, no. Yo no estoy postulado. ¿Tú estás en esa? Oye, pero me dijiste... ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? Las medidas las voy a tomar como todo el mundo, con una regla, con una mierda. Señor, medidas para su plan de campaña. Voy a mejorar el sistema, mejorar el sistema pluvial. Voy a instalar unos tubos con leche, café y también con té directamente a su casa. Usted no tendrá que salir del supermercado. Eso va a estar en mi bañadura. Si no salgo el supermercado, es el cocho. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! En lo que viene esto. Usted que también tiene esa... Necesito fondos. ¿Fondos? Necesito fondos. Estoy desfondido. Necesito ahorros. Tienes que ayudarme. Tú tienes control de eso. Tú sacas de cualquier... Tú le sacas... Tú le sacas un dólar a una piedra. Oye... No, no, no. No, no. No vaya a decir eso. ¿Qué le está diciendo el productor? ¿Qué me está diciendo el productor? Mire. ¿Qué me está diciendo el productor? Mejor, mejor presenta a nuestro invitado. Está Rosario con nosotros. ¿Quién, Rosario? Rosario, preséntelo. A ver, de Puerto Rico. Señores y señores, un honor para mí. ECO, ECO, ECO. ¡Eco, ECO, ECO! ¡Es de Puerto Rico! ¡Es de Puerto Rico! ¡Es de Puerto Rico! ¡Es de la isla! ¡Presentada la isla del encanto! Ahí está. ¡Ahí la vida, ahí! Yo digo que no voy. Yo digo que no voy. Bueno, presentada la desalento que se desmorra hacia el mundo. Ahí está. Y aquí está una representación. Ahí está. Se llama Rosario. Ahí está, venga. Gracias por estar en el Happy Hour. Primera presentación en los Estados Unidos. ¡Hasta en el Happy Hour! ¡Hasta en el Happy Hour! ¡Hasta en el Happy Hour! Gracias.